A la orilla de una playa, una sangre negra vi Yo me retiraba de ella, y ella se ha acercado a mí Caballero, caballero, ¿qué andas viendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Que su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro grandes, pero un plantón, te alubraron a ella y Cásate, es por su querido, cásate, no andes así La primera hija que tenga, que pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sacalos a divertir Háblales cuando nos ven, pa' que sea fuerte y feliz Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir Bravo!